Hola que tal gente de YouTube, hoy el día de hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo al Nabil Fekir que sale el día de hoy Este si mejora bastante de su carta porque como tiene un IF, lo sacaron un punto mejor que el IF Así que si mejora bastantes puntos, aparte este está de MSO porque su IF es de media derecho Y tiene unas stats brutales y de por si el normal ya está chaytado Eso si, tiene un precio bastante excesivo porque si su IF vale 25 mil monedas El IF, el SIF ¿Cuánto valdría? Yo creo que unas 120 mil y está por las 197 mil este Fekir Pero pues la carta está bonita, eso le da un plus ¿No? Aparte tiene el plus de que si tienes jugadores en el club, pues los puedes entregar Y te sale un poco más barato, aquí si lo veo un precio más asequible tal vez Vamos a conceptualizar, yo no me lo voy a hacer porque no me lo obligas a entender Aparte tengo jugadores mejores que él, honestamente, así que ni de revulsivo lo haría Courtois, 30 mil 250 monedas en Xbox y en Play 31 mil Lateral derecho, Rakitic Vamos a ver, ahí van Rakitic Rakitic, 14 mil 750 monedas en Xbox, 14 mil 500 en Play Piqué es el central Vamos a buscar a Piqué Piqué, 31 mil 750 monedas en Xbox y 30 mil en Play El otro jugador del equipo es DGNN DGNN Mil novecitas en Xbox, 1500 en Play Luego tenemos a Dusan Tadic De lateral izquierdo Dusan Tadic 3 mil 700 monedas en Xbox, 3 mil 800 en Play Medio izquierdo, Hakam Saiyaj Pero Sides vamos a utilizar el de media 87 de este de aquí Vale 20 mil 750 monedas en Xbox y 21 mil 250 en Play Medio centro defensivo, Tony Cross El de media 88 El normalito 30 mil 500 monedas en Xbox y 32 mil 500 en Play Medio derecho Visca Este Visca, 3 mil 300 en Xbox, 3 mil 200 en Play Vamos a los MCOs El primero es Canales 4 mil 500 en Xbox, 4 mil 300 en Play Luego el otro MCO es Dani Parejo Parejo Parejo, 15 mil 250 en Xbox, 15 mil 500 en Play Y de delantero, Lucho Suárez Vamos a buscar Luisito Suárez Luis Suárez Aquí lo tenemos, Luis Suárez 39 mil 500 en Xbox, 40 mil 750 en Play Y hasta aquí está la plantilla, gente Como hemos completado los requisitos, no se requiere nada más Así que dejen su like, comenten Y suscríbanse para estrenar más videos, gente No olviden suscribirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard También les subí ya el video de Douglas Costa, gente Así que vayan a verlo Por si les interesa Y hasta el próximo video